¡Buenos días chicos! Hoy vamos a conocer el Templo de Devot. Templo de Devot Dur a los Estados Unidos, el de Elisilla a Italia, Tafá a los Países Bajos y Devot a España. Templo de Devot Se encontraba situado en la pequeña localidad que llevaba este nombre, en las orillas del río Nilo en la Baja Nubia, al sur de Egipto. Cuando en 1907 se construyó en aquel territorio la primera presa de Aswan, el templo se vio afectado en gran medida, ya que permanecía unos nueve meses bajo las aguas. La inundación casi constante del templo provocó la pérdida de la policromía y el daño de alguno de sus relieves, además del gran desgaste que sufrió la piedra arenisca llevando consigo la destrucción de una parte del templo. El vestíbulo o pronósipóstilo significa pasillo de columnas y hace referencia a los porches o pasillos que hacen de recibidor a los templos. Fue construido y decorado por Augusto y Tiberio y entre los relieves de la pared principal podemos distinguir la representación de Augusto realizando ofrendas a los dioses. Esta capilla, conocida como Capilla de los Relieves o Capilla Adiyalamani, es el corazón del templo y es la estancia más antigua. Conserva sus tallas originales en buen estado, aunque lamentablemente las policromías que daban color a estos relieves y a la capilla en sí han desaparecido por completo, pero aquí os dejo unos bocetos de cómo eran esos relieves. La capilla está consagrada al dios Amon de Levod y a la diosa Isis y en los relieves podemos ver imágenes recreando al rey adorando a los dioses, ofreciendo sacrificios y varias escenas de culto divino, donde también se rinde culto a otras divinidades como Horus, Osiris, Imhotep y muchos más. La sala del Naos o sala destinada a los dioses alberga el único Naos que se conserva en la actualidad dedicado al dios Amon. Este Naos era un gran sagrero de piedra que contenía las figuras de los dioses. Sin duda es el lugar más sagrado del templo, pues en esta sala habitaba la divinidad y su acceso solo estaba permitido a los sacerdotes. A ambos lados de la sala del Naos se encuentran dos capillas anepígrafas, es decir, no contienen inscripciones y solían utilizarse para rendir culto y efectuar ritos y ofrendas a otras divinidades residentes en Devod. Estas capillas albergaban una cripta o cámara secreta que se utilizaba para guardar o esconder los objetos sagrados que se utilizaban en los distintos rituales. En esta sala tenía lugar la ceremonia donde la diosa era concebida y posteriormente se celebraba el misterio del nacimiento divino. La propia palabra Mamisi es de origen copto y significa capilla de nacimiento. No es del todo seguro que esta estancia fuera un Mamisi, ya que fue una de las últimas estancias construidas añadidas al templo original. No obstante, la sala conserva esta denominación. Esta capilla de forma trapecidal servía de capilla relicario de Osiris. Tanto esta capilla como la terraza que veremos después se encontraba en su lugar de origen al descubierto, es decir, sin techo. En ella se conservaba una imagen de Osiris hecha de barro y semillas. Esta efigie se regaba con regularidad hasta que las semillas germinaban y de la propia efigie brotaban plantas que simbolizaban la resurrección del dios Osiris. Cada año se moldeaba una nueva efigie y la utilizada el año anterior se sacaba y se enterraba en un lugar sagrado. En la actualidad, en esta sala se encuentra una preciosa maqueta de cómo era el templo de Devot en sus orígenes con todo lujo de detalles. Si lo estáis cuenta, la maqueta cuenta con tres puertas principales o pilonos, de los cuales solo dos se han conservado hasta hoy en día. Esta estancia estaba dedicada al culto solar, a la fiesta de Ra, dios del sol y símbolo de la luz, y al ritual de Año Nuevo. Este ritual era muy similar a las procesiones que hoy vemos en Semana Santa, aunque se limitaba al interior del templo. Las imágenes de las divinidades eran trasladadas lentamente desde las diferentes capillas del templo mientras se recitaban letanías y cánticos finalizando en esta estancia, donde las distintas efigies quedaban expuestas al sol, iluminadas por Ra. Este era el ritual destinado a proteger la transición del paso del Año Viejo al Nuevo. En la actualidad, alberga restos de los dinteles interior y exterior, una estela de arenisca tallada donde se representa al rey en actitud de adoración y una impresionante maqueta de la Baja Nubia. Como veis, la antigua Baja Nubia, al sur de Egipto, se encontraba repleta de templos y de vida. Después de la construcción de la última presa de Aswan, la mayor parte de esta zona quedó bajo las aguas. Se rescató todo lo posible, aunque mucho se perdió bajo ellas. Gracias a esta maqueta podemos entender que el río Nilo era la arteria principal del transporte en Egipto. Por sus aguas se transportaba de todo, desde comida y animales hasta los materiales de construcción para nuevos templos. Viajar a Egipto es uno de los viajes más fascinantes que una persona pueda realizar y sobre todo aquellos amantes de la arqueología y civilizaciones antiguas como yo. No obstante, como veis, podéis disfrutar de un trocito de Egipto y su civilización en esta cosmopolita y maravillosa ciudad como es Madrid. Y hasta aquí este instructivo vídeo del templo de voz. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a like, dejad muchos comentarios y suscribíos si aún no lo estáis. Y como siempre, muchas gracias por aguantar hasta el final. Adiós. 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 Gracias.